Frente a la puerta abierta Recomendamos a todos que marque me gusta, de esa manera expanderemos el reino de Dios, y sobre todos los que no conocen a Jesús como salvador personal, anímate, gracias. Lo que ocupa el primer lugar en la mente de Dios es la salvación del hombre. Él espera que sus hijos tengamos esa misma mentalidad, se nos ha encargado compartir el Evangelio y discipular a otros. 1 Corintios 16 5 9 Y muchos son los adversarios. De manera que, debemos enfocarnos en su plan, no en nuestras preocupaciones terrenales. 2 Timoteo 2 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para llevar a cabo su plan, Dios abrirá puertas de servicio para cada uno de nosotros en la iglesia local, la comunidad, el lugar de trabajo, o en el extranjero. Nuestra parte es estar atentos a las oportunidades, y dispuestos a tener un papel activo. La preparación espiritual incluye oración y un tiempo devocional diario. Además de un buen testimonio a la vista de otros creyentes, ya sea que Dios nos asigne tareas grandes o pequeñas, tenemos que estar en condiciones de aceptarlas. Cuando respondemos su llamado, descubrimos que Él nos ha equipado con todo lo que necesitamos. Segunda de Pedro 1 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La tarea más importante en el mundo que vivimos es colaborar con el plan redentor del Padre Celestial. Él está rescatando personas del poder del pecado, adoptándolas en su familia, y convirtiendo a quienes fueron antes seres rebeldes ciego céntricos, en un reflejo de su Hijo Jesucristo. Quienes somos beneficiarios de la obra salvadora de Dios tenemos la obligación de ayudar en su plan de rescatar a otros. Tenemos la responsabilidad de prepararnos y de obedecer sus instrucciones. Dios ha preparado trabajo para cada uno de nosotros. Efesios 2 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo le está pidiendo al Señor que utilice sus dones espirituales y sus habilidades para llevar a cabo tales planes? Dios les bendiga.